Nota de la Catista ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡i!! Dios mío, miren, esto es como televisión en vivo, pero el bello público está ahí. No puedo decirte un mal oído, olvídanos, perdóname. Perdóname, ¿eh? Sí, olvídanos. No puedo decirte un mal oído, no puedo decirte un mal oído, pero el bello público está ahí. Imagínate la cuerda que fue el bien tescho por Heydinecht, es tan cerca. Vamos, morena, tulipandes, como sea, no sea fofa de chaquepiche la perichea. ежes aquí no solamente vean, oye mi candiogui como frontera. Mi puesta para la lejitita van de aquí y pa' ti y mami. Más cantar y no molina de palimina Más perintel de la cia Oye, no te lo pucú, no te lo pucú ¡Suscríbete al canal!